¡Hola, pedazo de Cholo! ¡Ay, me salió una ampolla en la lengua! ¡Pero de estas ampollas! ¡Ah! ¡Acá! ¡Ay, cómo odio! ¡Cómo odio! ¡Cómo odio! ¡Que me salgan esas ampollas en la lengua! ¡Por Dios! ¡Tengo un ampollón! Y ahora... ¿Qué? ¿Me estás escuchando? ¡Humberto! No, no escuché. Suyo. Mira qué lindo saliste. ¡Ay, todas las cosas! ¡Oh! ¡Pené, pené! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Siempre faltará! ¡Ay, sí, sí! ¡Mirá adentro, mirá adentro, mirá adentro, mirá adentro! ¡A verlo! ¿Me hicieron nuevo? ¡Ah, no! ¡No, te pusieron la... ¡Me lo cagaron! ¡No, pelotudo! ¡La vista de Taiwán! ¡Ay, la boca quiero ver las cosas! ¡Ay, vista de Taiwán! ¡Ay, no! ¡Me encantó tener vista de Taiwán! ¡Vista de Taiwán! Tiene nombre de tema musical de... ¡Ah, me vuelvo loca! ¡Me encantó! ¡Buenísimo! ¿Te gusta cómo saliste? Ahí está mirando la foto del novio y lo sepas que, el pelotudo. ¿Qué haces, Humberto? ¡Humberto! ¡Humberto! ¿Es esta? No, vení acá, Tara... ¡Esa es! No, a veces es de Estados Unidos... A ver, déjame ver. Pero creo que tengo muchas cosas adentro. ¿Qué vas a tener? Adentro ya te revisé todo. Muy agudo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Acá está! ¡Ah, su sellita! ¡Esta es tremenda! ¡Tremenda vista! ¡Ay, qué lindo! ¡Duration of stay starts from the next day of arrival! ¡Oh, my God! ¡Really! Para que una duración de no sé cuánto tiempo, de una vez que llegaste a Taiwán, una... ¡Soy libre! ¡Treinta días! ¡Treinta días! ¡Libre treinta días en Taiwán! ¡Libre! ¡Treinta días en Taiwán! ¡Qué hermosura! ¿No te encantó? ¡A vos me encantó! ¿Averiguaste Hong Kong? Sí, a ver... Nosotros estamos... Chicos, ustedes disculpenos. Ustedes entiendo que están preocupados por la leche, por la carne y por... Yo fui a Catán en el camino. Yo lo del padre de Mario. Chicos, disculpenos. Disculpenos, pero es verdad, ¿eh? Disculpenos de verdad, pero bueno. Viste, hay cosas que hay que... Son regalos que aparecen en la vida. Son regalos de la vida. Son regalos de la vida. Son regalos de la vida. Los regalos que te da la vida, no se les puede decir que no. No puede uno mirar para el costado cuando la vida te regala algo. No, al contrario. Sea lo que sea, ¿no? En este caso, bueno. Hasta un día de sol te regala, vos no podés mirar. Por acá, pues, no podés decirme escondo. No, no, me pongo en un cuartito porque hay un día de sol. Estamos probando sillas, estamos probando micrófonos, estamos probando auriculares, estamos probando luz, estamos probando el aire acondicionado. Todo, todo, en épocas de crisis, todo no se arregla. Te dicen, te cambié. No es te cambié. Saqué otro que estaba roto y te lo puse a vos. Eso se llama te cambié. Cuando te dicen, no, 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 nosotros cambiamos todas las cajitas de la mesa de acá. Están todas cambiadas, sí, sí. Cuando las sacaste porque estaban rotas, las dejaste en un lugar. O, ¿sabés qué? Se usa mucho también comprar, como hay tanta radio que se murió, comprar en remates porquerías de otras radios. Bueno, está bien. Se usa mucho. ¿Y los locutores? No, no son porquerías. No, 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 no. Y se están vendiendo locutores también. Claro, puede ser. Puede ser que se estén vendiendo locutores, pero bueno, es muy difícil trabajar en épocas de crisis. Lo que agradecemos es tener trabajo. Pero es como cuando uno dice, me robaron, qué suerte que no me mataron. Bueno. En lo peor, en lo peor no pasó. Está mal que te roben. Obviamente que está peor que te maten, pero está mal que te roben. Acostumbrarse a decir, uy, qué suerte que no nos mataron, boludo. Menos mal que no nos hicieron nada. Menos mal que no nos pegaron. Menos mal que no mataron al Bobby. ¿Perdón? Ahí decís, bueno, lo material no importa nada, no importa nada. Pero al final, después te conozco, otra vez empezar de nuevo. Empezar de nuevo es cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a ponernos siempre arriba. Llega un momento en que no hay manera de uno estar todo el tiempo arriba. Pero bueno, ¡REMEN! 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 Hay que remar aunque sea mierda, pero ¡REMEN! ¡REMEN! ¡Qué horror, chicos! Bueno, algunas noticias en el día de hoy. ¿Qué tenemos para el día de hoy? No me gusta porque... Hoy es día martes. Tenemos que acordarnos nosotros que nos olvidamos los días de la semana. ¿Vos? ¿Se olvidaron? No, no, es genial. Llegamos a la semana. ¡Habla por vos! ¡Habla por vos! El mismo... El viernes no sabíamos cómo había pasado el jueves. Recordemos día a día. Es verdad. Sí, es una... Estoy viendo porque me mandan muchos mails del colegio. Este año, que es el peor año, por lo menos que yo recuerdo, donde me agarra con un hijo adolescente, con muchas cargas a que tengo que llevar yo sobre mí, que tengo que sostener y me pongo nerviosa. Sí, 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 mira, mira. Se te enseña el peso. Porque otras veces yo capaz que era soltera, no me importaba, tenía un departamento y nada. No me importaba demasiado. No me importaba demasiado. En esta época de mi vida, y bueno, todo cuesta un poco más. Todo. El viaje de egresado del chico, la fiesta del fin de año, la fiesta de egresado. Todo es, pero todo es este año. Todo te lo mandan. El año que viene el chico egresa, pero no. El viaje es este año, la fiesta la tenés que prenotar, tenés que ya hacerla de un... No sé cómo se dice. Un depósito para la fiesta del año que viene. ¡Qué pelotude! Para que se pongan todos en pedo. Pero bueno, son chicos, tienen que divertirse. Está bien. Yo me acuerdo que cuando... Y todo viene ahora, hijos de puta. Se suman las cosas. Y yo me acuerdo que mi padre era difícil. Ibamos a Bariloche, el viaje a Bariloche, el fin de año. Y a mí no me interesaba mucho. ¿Por qué no? Porque no, no era una cosa que me interesaba. Ya había repetido en el tercer año. Ah, repetidor. Tenía algunos compañeros que tampoco era que me interesara. Y dije, papá, ¿sabés qué? No gastes. Muy bien. No voy. Mira qué bien. Le hice un ahorro, papá. Mi hijo no me va a hacer esto. No, no va a hacer un ahorro a mamá. Háganle un ahorro a mamá. Perdón, perdón. ¿Sufriste la repetida? Cuando lo repitiste. No, para nada. Al contrario, me afirmó más en mi sabiduría. Ah, bueno. Muy bien. Lo que pasó es que yo iba de un colegio, en un colegio que iba a la mañana. Entonces, lo repetieron. Después iban a la tarde. Y a la tarde me tocó un grupo de siete personas. Nada más. Entonces, los maestros venían a descansar. Decían, este grupo descanso y no sé qué. Los aprobaron a todos. Es el mejor año de mi vida. No, no. Porque le es como... Repetir es lo mejor que le puede pasar a una criatura argentina. Un ver. Para reafirmarse. Para reafirmarse y para entender. Vos, inclusive, te faltó repetir otra vez más porque... Que no es avance, avance, avance. Qué feo lo que estás diciendo. No, no, no. Un repetidor en la mesa. No, yo también repetí, pero... ¡No! Podemos matemática de tercero todavía. Y está muy bien lo que dices. Estoy viendo reflejado en mí todas las palabras que está diciendo Humberto. La verdad me siento totalmente identificado. A mí me reafirmó. Viste que te reafirmó. Cambié de colegio, me fui a otro lado. ¿Sabes qué? ¿Te reafirmó en qué? Me reafirmó, no sé si en mi sabiduría. Tampoco voy a ser como Humberto lo que dice. Pero mi manera de ser, mi manera de estar... ¿Pero por qué? ¿Qué sentiste? De verdad te lo pregunto. No, cambiar... O sea, estaba acostumbrado a unos compañeros durante todo un tiempo. Y el cambio de haber conocido a otros compañeros, para mí fue bueno. Te reforzó quién sos. Me reforzó quién soy. Y me dio como que había un mundo más grande. Yo estaba encerrado en mi colegio. No, carnet. No, estoy diciendo para mí. ¡Que se vale! ¡Que cuando no te guste! ¡Que cuando no te guste! ¡Que cuando no te guste! Es en mí. Claro, pero Carlos es muy expresivo. No recuerda que está con gente. Pero vos sabés que yo me lo tomo todo muy a pecho. No, no, es un grupo. Bueno, pero a veces estamos muy pendientes. Es un grupo. Y Carlos es como un perrito de estos con resorte. ¿Entendés? De auto. Vos fíjate que estás en un auto con un perrito. Pero es verdad que para el que está hablándote, interactuando con vos y haces así, pareciera que le estás diciendo que no al otro, Carlos. ¿Sabés cuál es tu problema? No, no, no. Vivi, que te lo digo porque a mí me pasa lo mismo. Cuando uno está solo y vive solo, hace cosas para uno mismo y se olvida que hay un otro mirando. No, 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 estaba para él hablando, no diciéndote nuevo. Yo era un poquito muy acostumbrado al colegio. Pobre Carlos, menos mal que se van los... Eso es, eso es un grupo extraordinario. Menos mal, tan mala gente. Maza. Bueno, y... Vos, los demás son mala gente. Vos le decís que no a los compañeros. Vos no siempre en la puerta, no se sabe por qué se lo dice. Escúchame, y entonces como... No, ¿para qué te lo dice? No, 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 no. ¿Por qué tú hiciste una hija? Porque yo le dije ayer, vamos a este. No, 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 no. A mí ya me abriste un porrón. No, 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 no. Le dije, te vas, vos te vas el jueves, no el viernes. Digo, anda diciendo... Digo, pero la negra se olvida. Yo porque te conozco muy bien. No, pero te lo hace tanto. Quico de puta, ¿cómo te conozco? Andá diciendo el mar, te anda diciendo el miércoles. Él me lo dijo una vez. El viernes va a decir, y Carlos, entonces... Y lo va a decir por ahí. Yo te quiero decir una cosa. Hacer Humberto, lo tiró velado a la mente, pero vos no le agarraste. Porque ayer le dijiste... Claro. Bueno, ahora vos que te vas. Ahora vos que te vas. No, yo ya me olvidé que se iba. Para mí no es normal que alguien se vaya en este momento del año. No es. Y no son vacaciones. Para mí. Pero también tienes otro trabajo, tienes que cerrar y estar bien. Si te lo cuesta igual y el que... Nosotros tenemos que viajar, nosotros tenemos que, obligados, viajar a Taiwán. Nosotros vamos a trabajar a Taiwán. Y cuando dije lo que uno extraña cuando está puestando. Nosotros somos amigos, Humberto. Porque yo me jugué por vos. Yo perdí el trabajo por vos, Humberto. Amigo, fue aquel día donde perdiste el trabajo. Ese es el día del amigo. Yo me quedé sin nada por vos, Humberto. Y ahora tengo que pedir, por favor, que me pasen plata cualquiera. Porque luchaste acá para que... A las que tiene que ir cada dos días. Y aparte hay unas cosas que no lo tendría que decir, Carlos. Pero lo voy a decir. ¡Humberto! Es una cosa. Él viene arrastrando como una tos muy fuerte hace tres, cuatro meses. Ay, sí. Y ahora dijo, me tengo que ir a las cabañas y esto... Con el frío. Va a empeorar. No es que va para mejor. Va para venir mejor. Va para venir, volver, va a proceder. Pero bueno, todos se van a bancar acá. Gracias por tu amistad. Es un grupo maravilloso. Pero así que bueno, repito. Bueno, después de lo que yo decía. Que repetí. Era un colegio muy, muy católico. Y toda mi familia, todos mis hermanos fueron ahí. Entonces para mí, haber repetido en ese colegio. E irme a un colegio que quedaba desde Paso del Rey a San Antonio de Pado. Tenía que tomarme el tren, conocer gente nueva. Yo estaba muy acostumbrado. Yo era el putito del colegio. Y después tuve que ir a refundar otro colegio con el putito del colegio. Que ahí podrías haber decidido o ser o taparlo. Ahí es donde vos decís que reafirmaste quién eras. Claro. ¿Se había un putito en el otro colegio nuevo? No, no, no. Era como terminaba Barbie. Yo ya la vi el final. Como el carnicero del árabe que mucho tiempo en la camisería, la camisería, taquemos la madre. Y recién ahí, a los 50 años, el carnicero se transformó en... De un día para el otro te atendía vestido de mujer. Vestido de mujer, pero tenía un nombre. Bonifacio. Bonifacio. Yo tendría que haber ido con Schumper directamente al colegio este al que me pasaron que era en San Antonio de Pado. Pero bueno, eso me refirmo quién soy. Tal cual. Por eso lo bueno no reprimirse cosas. No hay que reprimirse nada. Ni lo que decimos, ni lo que hablamos. Nada, nada. Estoy mirando en qué consiste la fiesta de fin de año. ¿Por qué tan caro? ¿Por qué tan caro? No sé, todavía no sé. Es el alquiler del lugar. Sí. 1.700 pesos. Y no dice, no, 1.700... Ah, no, 1.700 invitaciones. Entradas con nombre del colegio y empresas. Consumición sin alcohol. Mentira, los chicos quedan en coma alcohólico. Viste los que van... De verdad lo digo, perdónenme. Todo lo que es en la zona de Puerto Madero. No es en Puerto... Ay, me agarré la... Los... Los circuitos de CAICS. No sé dónde es exactamente. ¿Costanera? Contanera, ahí está. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Punta Carrasco, ¿eh? Punta Carrasco era. No, no se llama más Punta Carrasco. Tiene otro nombre. Dos pibes que yo a veces voy... Van todos sin alcohol. Pero hay una plazoleta, que es una plazoleta que está regalada en el medio de todas las autopistas que dan vuelta. Es como un... una rotonda. Y pasan los autos y los pibes tienen que cruzar alcoholizados porque ahí chupan, 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 chupan... Hasta que explotan de chupar porque adentro del boliche no pueden. Entonces entran al boliche, ya, dados vueltas y si pueden petaquean. Alguna petaca llevan y ahí los pibes quedan, pero desnucan, ¿entendés? Hay padres que tienen que ir a buscarlos. ¿Es para esta poronga tengo que pagar yo? Bueno, a ver, sigo. Iluminación. Pantalla de video. Bueno, en todas partes hay pantalla de video. En cualquier fiesta me la vas a cobrar aparte, la concha de tu madre. Claro, porque no la trae el salón, señora. Guardarropas para los egresados. Van directamente, las chicas van en Bombacha y Corpiño. Y los chicos van según lo que se les ocurra ponerse. Pero no hay ningún guardarropa, no se entiende para qué es el guardarropa. Personal de prevención. Ponele que estén ahí para que no se caguen a trompadas, porque para lo que es el alcohol no existen. Personal de baños de ambos sexos. Sí, muy bien. Para que se tiran la goma. El baño es lo peor, el baño es lo peor. Personal de barra. ¿Para qué queremos una barra si no hay alcohol? Técnicos. Técnicos. Bombero. Médico de guardia. Bueno, eso está bien. Servicio de emergencias con traslado incluido. Grupo electrógeno. Bueno, los adicionales, es decir, todo aquello que excede a esta lista, se hablarán en la reunión. ¿Qué adicionales puede tener una fiesta de ese tipo? Cotillón. Ah, cotillón. Se pagarán el mismo año de la fiesta. Lo que deberíamos hacer padres-alumnos es ir los alumnos representantes que se comunicaron con la organizadora de CAICS y un padre a una reunión donde se haga la entrega de la seña. Pero por favor, el salón ronda el precio. Escuchen, chicos. 350 mil pesos. ¡Masiva! Son hermosos. ¡Qué chorío! Son chorros, señores de CAICS. ¡Chorros! Sí, un solo colegio. Claro, ¿cuántos más colegios? La seña es 80 mil pesos. 80 mil pesos de seña. La verdad que habría que dedicarse a poner un lugar para fiestas. Por eso hay mucho lugar ahora de eventos donde ponen, después ponen con habitaciones, que podés ir a echar tu espolvete. Poné con la misma habitación en mi casa, te digo la verdad. Pero de verdad, ¿cómo vas a cobrar 300? Si vos fijate que cuántos colegios hacen la fiesta de egresados. Es un súper negocio. No haces nada, no pones nada, no pones alcohol, no pones ningún servicio porque los padres te tienen que llevar a los hijos que revientan ahí, porque conozco muchos casos de los pibes que quedan dados vuelta y que hay que ir a buscarlos. Entonces, tenés que hacerte cargo vos, como papá, no pueden hacer, no, no, los chicos no le dejan historias. Bueno, por más que haya, tenga que haber una prevención. Tiene que haber una prevención, sí. Y aparte recordemos que, bueno, no hace mucho tiempo a una chica, porque a veces tiene toda una parte afuera, que salís, que da el río, y los pibes van, hay pibes que son unos pelotudos, que se aprovechan de las situaciones de las chicas en pedo. Es heavy, no es una fiestita linda. No es una fiestita que va a decir, qué buen recuerdo, eso es el año que viene, pero hay que pagarlo este año, dicen los chicos. Y bueno, uno lo termina pagando porque no querés que tu hijo quede afuera, ¿no? Pero, qué mierda, qué mierda. Hay un gran comercio con esto, vos fijate que ya a esta altura del año, los promotores se acercan como coyotes a los rebaños de adolescentes que están en el segundo año. Pero son chicos que están, de verdad yo creo que nosotros, bueno, no nos ocupamos de los viejos, no nos ocupamos de los niños, y lo que es peor, nadie se ocupa de los adolescentes. Los adolescentes están regalados. Los adolescentes no hay un cuidado, porque hay, el cuidado a veces que se le da al adolescente es el de la represión. Que eso no es cuidar, eso es reprimir. Usted sabe dónde está su hijo ahora, me recuerda eso, que se ha utilizado mucho, pero al adolescente se lo reprime, no se lo cuida. Cuando vos hablas de cuidado al adolescente, ves, no pueden llevar esto, no pueden hacer aquello, no pueden hacer el otro, no pueden hacer el otro, no pueden tomar, no pueden... Y los chicos hacen todo eso. Entonces habrías que saber la realidad, que es que sí hacen todo eso, que chupan, que tienen sexo, que vuelven solos, que vuelven tarde, y que están regalados. Y que están regalados en la calle, que toman Uber, que pueden, que sí, que pueden toman Uber, obviamente. Claro, si no tienen que ir. Que vuelven a su casa como pueden, en colectivos que chorean en cualquier esquina, que los arrebatan en la calle, les sacan los celulares como si nada, también que uno les enseña y todo lo demás, pero son adolescentes, adolecen, no tienen, y hay que cuidarlos mucho más que al resto. Porque son futuros pibes, es el futuro. Bueno, socialmente siempre fue así, los adolescentes son un hueco, siempre, hasta no, hasta, me acuerdo en teatro, no hay literatura para los adolescentes, que los represente, que los identifique, cuesta conseguir cuando... Porque la literatura es, o para grandes, o para niños. Para niños, tal cual. Y el adolescente, me estaba acordando de Fleco y Male, que fue una de las, que fue una publicidad, una propaganda que se hizo, el doctor Miroli, en contra de las drogas, pero que estaba, bueno, por lo menos se hacían publicidad, propagandas en contra de la droga, pero estaba destinada a los adolescentes, pero era un dibujito que los pibes se cagaban, todavía hoy nos reímos de Fleco y Male, todavía hoy nos cargó, ya es de Fleco y Male, una generación, ¿no? Los pibes ni saben de qué se trata Fleco y Male, pero ¿cómo qué son los pecan los chicos? Un médico lo hablaba con dos dibujitos animados y decía que estaba mal drogarse. Creo que lo tenemos por ahí, escúchemoslo. ¡Qué suerte que viniste, flaco! ¿Y ahora qué querés saber? Él es casi, flaco. Dicen que es la droga del baile y del amor, ¿es cierto? En medicina la llamamos la droga de las convulsiones, la droga de la muerte súbita, Fleco. ¿Y por qué? En parte es un alucinógeno, y lo que te produce no son ganas de bailar, sino convulsiones, salgudidas. En parte es una anfetamina. Se acelera el corazón, al mismo tiempo cierra los vasos sanguíneos y la presión se te va a las nubes, te hace orinar mucho y perdés potasio. Y sin potasio, el corazón en vez de funcionar como un conjunto de fibras, late fibra por fibra, se fibrila y te da una muerte súbita. ¿Y con cuántas pastillas puede pasar eso? Con una sola, Fleco, con una sola. Pero si no hago ningún esfuerzo. Se le ha llamado una. Ni bailo, pero me llevo la flaquita... La llamamos también las drogas del papelón, porque te da muchísimas ganas, te aumenta el deseo, pero te anula la potencia, tenés ganas y no tenés con qué, Fleco. No se les porona, Fleco. Ay, no, no, dejámelo, que me encanta, Fleco. Las drogas destruyen el sistema nervioso, la sexualidad, la libertad. No dejéis que te destruyan. Pobre Fleco. Que vos defendas. Pobre Fleco, que quisiera coger el culo. Pobre Fleco, así no hay adolescente que llegas a adultos. Lo que pasa es que el adolescente va a hacer todas estas cosas. Esto es el año 98, Fleco y Male. Púcame otra, te pido por favor que me vuelva loca. Pero hoy no hay una... Hoy y hace años que no hay, después del 98 que fue Fleco y Male, no recuerdo publicidades que hablaran de los problemas de las drogas, de los adolescentes, en fin. Porque el problema de los adolescentes no es solamente la droga. Todavía no se saben mover en el mundo, todavía no saben quién es bueno y quién es malo. O sea, no le puedes decir, no vayas con ese señor, como haces cuando son chiquitos. Bueno, ya tendrías que haberlos enseñado. No te quieren hacer mucho caso. No te hacen caso, no. Te dicen que hacen una cosa y te mienten. Mienten, los adolescentes mienten. Para poder hacer la vida que quieren, para sentirse que son grandes. Entonces es muy difícil. La única conexión que tenés es con el celular. Que tampoco los podés estar... Bueno, ahora, ahora, claro. Hoy en día. Pero digo, la verdad que están muy regalados los pibes. Y estos hijos de puta, de lugares... Los boliches de los hijos de puta, los dueños llaman los boliches los hijos de puta, se ocupan de exacerbar esas situaciones de los adolescentes que están totalmente en manos de nadie. Y utilizan esa efervescencia, ese movimiento... Antes eran las de las fiestas de... No las fiestas de egresados, los viajes de egresados. Viajes de egresados. Todavía sigue existiendo los viajes de egresados. Si, era que el chico se te iba... Recordemos cómo los cagaron a muchos en la cantidad de estafas que hubo en los viajes de egresados para los chicos. O sea, todo lo que sea para pibes, no tiene seguridad, no importa, digamos, nadie es... Bueno, cromañón, chicos. Cromañón. O sea, no están... Nunca están seguros. Es una cagada. No, y la sociedad no conoce la problemática de los adolescentes. Y los conflictos que tienen. Porque a un adolescente se le puede romper un equipo de música y ser una tragedia. Y el adulto no lo comprende. Pero es eso. Escuchame, pierden el celular o no tienen señal. Llegas a un lugar sin señal. Y de verdad se terminó su mundo. Y uno dice, ay, bueno, no, que viva... Que haga, que disfrute de la vida como es. Bueno, vos te criaste así. En un mundo donde el celular es todo. Es tu conexión con los demás. Es tu agenda. Es tu fotos. Es tu mundo. Es tu relación con el afuera. Claro que quiere tener señal a donde vaya. Dependerá de vos que le hagas algo más divertido para que deje un rato el celular. Pero no depende del chico. Por algo... O sea, la verdad que me parece que está tan mal encarado el tema con los adolescentes. Tan mal encarado. Pero, ¿qué hijos de puta lo que caen? 380 lucas. Una fiesta. ¿Qué van a...? Ustedes le encontraron la vuelta a los adolescentes. ¿Cómo vivir de los adolescentes? ¿Qué gente de mierda? Por Dios. Bueno, nosotros la miramos así porque estamos... Somos padres, pero yo voy a mi adolescente y es... Tengo los mejores... Recuerdo. Recuerdo el viaje egresado. Que era todo... Sí, era lo mejor. Era lo mejor. Aunque fuera una porquería. Y me imagino que los adolescentes también nosotros estamos hablando de esto. Y ahora que ponemos... Las aventuras. Este... Este... Al borde siempre de la tragedia. Al borde de la tragedia siempre, boludo. Al borde de la tragedia. Barilo, barilo, barilo. Pum, pa, pum. Barilo. El micro. El micro en un risco. Barilo. Y una pobre madre arriesgada una sola. Una maestra y una madre arriesgada chupando. Una madre y una madre arriesgada chupando. Chupando. Drogando. Se debe toda la droga que trajeron que mamá se la va a consumir antes de llegar al viaje. Con fleco y mal en el fondo se agraron. Con fleco. Con fleco y mal en como bar de viejo. Yo me lo imagino a fleco como bar de viejo todo barbudo. Horrible. Horrible. Pero de verdad no hay... Bueno, si no hay políticas ni para los niños ni para los viejos, menos puede haber para los adolescentes. Pero son los grandes postergados, creo yo. Son los grandes postergados todo el tiempo y llegan como pueden a los ponchazos y como vos los eduques, llegarán más libres, llegarán con... Que se llevan el mundo por delante cuando nada les pasó. Pensá que tienen que salir de esa edad para meterse en una edad responsable. Porque recién ahí terminan una cosa y a los 20... Yo, a mi adolescencia, tenía ganas de trabajar. Que eso es raro. Pero yo quería ganarme mi plata. Pero no hay pibes que se quieran ganar su plata. Casi no hay. Hay, hay mucho. Hay que generalizar. Hay mucho más difícil que otra época. Pero pasa que es tan difícil que a pobres pibes se le van las ganas. Si a un adulto los forrean y le dicen que va a ganar 12 lucas. Imagínate a un adolescente. Con 14 años. Por 3.000 pesos quieren que labure 8 horas. La adolescencia es el momento más lejos que estás de los padres. Porque cuando sos chico vos todavía lo tenés bajo tu ala, digamos, y lo inculcares. Pero es necesario. Después, cuando son... Después de grandes también, de alguna manera, se vuelven a juntar. Pero la adolescencia es cuando más lejos estás de los padres porque hay más diferencias. No, porque es absolutamente necesario. Aparte de que hay diferencias, se llama el grupo exogámico, digamos. Vos tenés que salir al mundo. Y la única forma de salir al mundo es romper con tus viejos. O sea, no hay forma, no hay adolescente que se lleve bien con los padres. Si el adolescente se lleva muy bien con los padres y estamos en un problema. Si el adolescente no rompe para estar afuera y para tener su vida y estamos frente a un problema. No un chico súper adaptable, sino algún problema porque el adolescente tiene que pelear para encontrar su lugar. La adolescencia es crisis. Bueno, obvio. Entonces, crisis, más crisis. Estamos en una sociedad de crisis. Con unas adolescentes que ya están en crisis, mamadera. ¡Cáy, la concha de tu madre! ¡Procúpémoslo por los adolescentes! Aunque sí, preocupémonos un rato por las adolescentes. Llévense a un grupo, llévense 38 adolescentes cada uno y vean cuánto aguanta. Pero a mí me da mucha risa a las escuelas. Las escuelas porque decían, vamos a hacer el taller del alcohol en la juventud. ¿Por qué pensás que el que chupa va a ir a ese taller? No, claro. Y hay muchos adolescentes que chupan. Muchísimos más de lo que los papás negadores quieren creer. No, no toman, ¿eh? No, toman un poco. Muy de vez en cuando. Le dan un beso a la botella. Bueno, mi vida, está todo bien. Bueno, a nosotros de chiquitos yo me acuerdo el gustito al alcohol cuando éramos chicos. Anda, servíme una cerveza en el parque. Servíme una cerveza, ¿no? Todo hay que probar. Probaste, ¿no? Probá acá, acá. Vinito. Tom. Sí. El otro. Licorcito. Yo me agarrupe a los 8 años con whisky, boludo. Licorcito, whisky. Me tomé, me tomé. Eran cosas horrorosas para uno. A los chicos no les gusta. Verdad. Anda, probate un poco. No, papá te tomaba, decía, digestivo, digestivo al parque. Sí, digestivo. Tenía 48 de graduación alcohólica y tomabas un poquito y para un pibes... Tampoco les gusta el alcohol, lo que les gusta es el efecto. El efecto, claro. Por eso es grave, porque cuando descubran las pastillas, andá a revisarlos. No hay manera de revisarles. El alcohol, la botella la encontrás, las pastillas no las encontrás de ahí. Por eso muy bien como en la película esta, la de la nenita del camión que el abuelo se drogaba de grande y le dijo, hay que hacer todo de grande. Mr. Miss Sánchez, ¿cómo se llamaba? No, no, buscando, no me acuerdo. Algo de Miss Sánchez. Es buenísima esa película porque es la que va a hacer el concurso. La nena que está en el concurso. El abuelo muerto en la cumbia. Y el abuelo y las charlas con el abuelo. El abuelo tomando cocaína y diciendo, de grande. No, chicos, de grande tampoco. De grande tampoco. Se me decía Olmedo, qué cagada que nos pasó de grande. Pero le da un ejemplo y se termina muriendo el abuelo. A mí me parece que uno aprende a moverse cuando es adolescente. Ahí te aprendes a mover y a mirar al mundo. Si no aprendiste ahí, después es difícil de grande aprender. Lo que no lo aprendiste de adolescente, que es cuando sos más combativo, cuando te llevas el mundo por delante, cuando te pensás que sos eterno, lo que no lo aprendiste ahí no lo aprendes más. Y lo que te contiene no es la familia, sino la barra. Antes te contuvo la familia y después te contiene la barra. Por eso es tan importante como... ¿Cómo le vas a decir que no al pibe? Me rompen el culo en CAI, con 360 euros. Y sí, me voy a acomodar y lo voy a pagar. Pero no lo puedes dejar fuera de su grupo. Si el pibe no tiene grupo, no tiene contención. Sí, yo tuve compañeras que no las dejaron ir de viaje regresados pudiendo pagar. ¿Y por qué no? Porque eran unos forajidos. Para que no se las cojan. Pero, chicos, ¿cuál es el problema de los padres que les cojan a los pibes? No te digo que le cojan a un pibe a los 12 años. Pero ¿cuál es el problema de esa... cuando vos tenés ganas y querés, y querés sensuado? Cuando viajabas a nuestra adolescencia, por ahí las minas... Pero hoy en día los chicos ya tienen relaciones. A los 15, 16 años los chicos empiezan a tener relaciones entre ellos. Por eso volvemos a la educación sexual. Si vos mandás a unos chicos, pero tienen en un subcolegio una mínima educación sexual, donde decís, tenés que cuidarte, tenés que ponerte un forro, tenés que... Tenés que saber cuando le decís que no, que el otro te respete y sepa que no. Tenés que saber lo que querés hacer. Cuando estás muy alcoholizado, no cojas porque estás a otro riesgo. Sí, es una cagada. Es una cagada que los chicos no tengan una contención. Hay chicas que han debutado con dos o tres pibes a la vez. Porque no... porque los pibes las convencen, porque están medio en pedo. Qué sé yo también, si les gusta está todo bien. Yo no me parece que nada esté mal. Pero hay cosas que no está bueno que los adolescentes tengan que sufrir más de lo que corresponde sufrir. Bueno, ahora dentro de los boliches se dio caso, lo podemos ver por las noticias, que te premian con tragos o con champán a las chicas lo más osada que pueden ser arriba de un escenario. Chicos, hay un juego que es el juego de la silla. En el juego de la silla los adolescentes en las previas... O sea, es tremendo el juego. La silla vos... los pides con la chota al aire. Esto es así el juego. Y vos... y pierde el que acaba. Entonces vos vas pasando, pija, 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 pija en la silla. Hoy se juegan esos juegos. Me matás. Hoy se están jugando esos juegos. Mi hijo no lo hace. Yo no sé si tu hijo no lo hace y tu hija no lo hace. Obviamente que no te lo van a contar a vos. Pero son juegos que se hacen hoy. Los adolescentes juegan a la silla. Y la silla es... Pasás de pija en pija, pija en pija, el que acaba pierde. Fuera. A ver quién queda. ¿Quién gana? Sí, se juega eso. ¿Te acuerdas que en una época hubo mucha cantidad increíble de hepatitis? Sí. Bueno, el estudio que se hizo de médicos y demás se demostró que se estaban... Venía más que nada de la parte norte, de Bartínez, de San Isidro. Y que era que las chicas estaban, para una consumición en el boliche, en los carritos, en los trencitos de la alegría, se chupaban la pija, pero a todos. Para que a ver... que te pagaran al que se la chupabas, te pagaba el trago en el boliche. Por Dios, ni a un puto se le ocurre eso. ¿Por qué en el puto se le ocurre eso? No reflexionó la vida. Dios mío, me vale. No tan linda. Y mirando para abajo... Yo reflexionó la vida. Me dejaste el hombre, vale. Es que los pibes hacen estas cosas. Que uno no las... Bueno, justamente no las cuentan porque nos quedamos pasmados cuando nos cuentan estas cosas. Yo no sabía. Pero pasa esto. Sí, está sucediendo. No lo dejo salir más. Ahora es lo que me estoy entregando. Por eso es una bichocha que mi hijo está de novio, es lo mejor que le puede pasar. Hoy adolescente, ser adolescente y estar como con alguien nada más, con una sola persona, es lo mejor que te puede pasar. Pero esto es lo que está pasando con los chicos. Pero ¿qué haces? ¿Lo encarás? Te haces el boludo, mirás para otro lado. A mi hijo no. ¿Tú viste cuando el juego de la pija? ¿De la pija? ¿De la pija? ¿De la pija? Se llama el juego de la pija. Porque aparte los padres, como les cuidan tanto el culo, les cuidan tanto el culo, que no se las cojan a las chicas, que no se le pongan, que no se regalen, que no este, que no aquello. Y cuando destapas, destapas mal. Claro. Destapas mal y terminas jugando el juego de la pija. Estaba que ser libre. Igual es más complicado con una niña, ¿no? Es que sigue siendo más complicado con una mujer. Sigue siendo más complicado con una mujer. ¿Quién se viste cuando el juego de la pija? Ya para mí era más inocente. Claro. Sacamos una pija. Contra la música. ¿Sabes cómo te enterás de estas cosas? Hablando con las ginecólogas. Las ginecólogas saben, porque cuando las chicas adolescentes van y tienen buena onda y son ginecólogas violas, digamos, y que pueden escuchar al adolescente. Les cuentan. Les cuentan a los adolescentes. Claro, pues yo dije... ¿De dónde sale? ¿De dónde vos podés saber esta información? Los chicos no lo cuentan. Los padres no se lo van a contar. Hacen omertaz, se callan la boca y nadie dice nada y tapan a... Chicos, que sé lo que hiciste el verano pasado. La película. Para nosotros el juego de la silla era poner música y el que quedaba parado... Acabamos una... Es lo mismo. El que quedaba parado se tenía que... Es lo mismo. Hablado, hablé contado. El que acaba se tiene que ir. Ego al uso, no. Ego al uso. Pero está bien porque aprendes a aguantarte y no ser un ejaculador precoz. Aguante, aguante. Los huevos, pierdo, los huevos, pierdo, pierdo. Perdí, perdí, perdí. Ahora, qué tremendo, pobres pibes. Porque yo imagino, es horrible todo, ¿no? Pero el pibe... ¿Pero imaginas el flaco a los 15 años que pasa? Tienes que esperar la vuelta, la otra vuelta. Qué inocente. Ahora me doy cuenta lo inocente que soy. ¿Por qué, Daniel? Porque el juego ese ya de grande que yo hice del cubito, que hacía en las fiestas, era una pavada. Comparado con el juego de la pija. ¿Cuál era el del cubito? Yo les hacía toda una ronda, me ponía un cubito en la boca y le hacía un beso a uno y hacía un cubito en la boca. O sea, yo me ponía dos que me gustaban alrededor. Y después, lo demás, todos no sabían el juego. El cubito, cubito, cubito en la boca. No, pasas el cubito en la boca y le hacía un cubito en el otro. Eso era una pavada. Ahora se sientan hasta no acabar. Ahora se repulizan. Se sientan hasta no acabar. Yo no lo puedo creer. Yo sé. Bueno, si ustedes tienen, si saben de algunas situaciones, pero no por ser policías, porque de nuevo, está tan mal. La prevención no es ser policía. La prevención no es ser represor. Bueno, prevenir a alguien es decirle, ojo, boludo, ojo con esto. Tené cuidado. Hablar. Tené cuidado, no lo hagas. Te podés contagiar cualquier cosa. Te vas a contagiar cualquier cosa. No es que te podés. Te vas a contagiar cualquier cosa. Negra, nosotros, mirá, jugábamos, la verdad, consecuencias del semáforo. ¿Cómo? El semáforo. Yo no podía parar. Bueno, negra. No dijiste. Jugamos a la botellita. Yo vivía jugando a la botellita. Cómo me gustaba. Cómo me gustaba darme besos con los chicos. Yo hoy jugaría a la silla. ¿Verdad, Coyote? Claro. Acá lo coincidencial era. Bueno, yo... Acá va con ese culo. Yo debo decir la verdad. No aguanto ninguno. La verdad. Así sea a los 14. Pero... Pero... Es poco fuerte. Bueno, que nos amen los oyentes y que nos cuenten qué diferencias ven entre sus adolescencias y las de sus hijos, por ejemplo. O si sos adolescente... Es raro que estés escuchando la radio. Pero si sos adolescente que no sabe... Total es anónimo, no te va a... No sé si tenemos... Andan los... Anda el WhatsApp. No anda el WhatsApp. Ahora no están hablando. No nos cuenten nada. Hoy no hablen. Hoy no hablen de nada. Hoy... No te escucho nada. Tenés que venir acá, papito. Por Twitter. Bueno, lo podemos hacer por Twitter. Lo que pasa es que en Twitter saben quién sos. Entonces la gente no... Hay cosas que deberían ser anónimas. Escribió Rial. A ver qué dice. ¿Se chupó qué? No, no, no. No, no. No, no. Si quieren se pueden comunicar por el Twitter de la radio, que es arroba popradio 101.5. Si no por el mío, que es arroba negrópolis ok. O el de Humberto, llamando antiguo. O el de la Barbie, la Barbie ok. O el del árabe... Árabe Ramil. Árabe Ramil. O el de Sturce, que no tiene. Si quieren nos pueden mandar a nuestros... Twitter personales. No, no tengo tweets. ¿Cómo se llama? Arroba Carlos Sturce. Arroba Carlos Sturce. Bueno, pueden hacerlo ahí. Y si no... Supongo que se irá rompiendo la radio de a poco hasta que desaparezca. No sé. Qué lindo. ¿Pero qué sucedió? ¿Alguien me puede contar qué pasó porque no anda? ¿Puede venir alguien? Chicos, ¿no le puede dar a alguien la cara? La puta madre, carajo. ¿Puede venir alguien y responder qué es lo que sucede? Vení, querido. Da la cara. Pero es pura. Televore radio. No podemos estar esperando que vos llegues parsimonioso a hablar. La gente de sistemas dice que hubo un problema con los números y las compañías de los números. Con los números y las compañías. No pagaron. Chicos. Así de simple. No agarparon. En media hora va a estar solucionado. En media hora va a estar solucionado. Entonces, tomo la palabra. Están pagando en Pago Pago. Están Nacho vivas con la plata en Pago Pago. Están haciendo la cola. Le hizo la cola a primero. Chicos, por favor. No, no, no. No en ese sentido. Bueno. Gracias, eh. Paguen lo que se debe. Así nos va. Bueno. 939, 940 en la República Argentina. Si quieren, la única forma de comunicarse es esa. Vía Twitter. Podemos nuestros teléfonos también. 15. No, no. No, no. ¿No quieres? No. No, Martito. No queremos. Obviamente, dalo el tuyo nada más. Si vos querés. No, el mío no lo des. El mío no lo des, boludo. Ya dijiste 5. Sos un tarado. Bueno, este es uno de los temas del día de hoy.